antes de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal vamos a jugar a supercarts un juego de cartas de la BW y bueno voy a jugar voy a editar un mazo pero bueno creo que yo tengo buenas cartas no se pero bueno por mi parte tengo buenas cartas modos al mazo pues al largo me enojo bastante chulo vale editar un mazo vale voy a cambiar a este tío porque aquí tengo la de rock la de buen luchador aquí la de rock mejorarlo lo voy a mejorar vamos a mirar este edge que no lo voy a utilizar para nada así que bueno podría estar bien pero no no lo voy a lo voy a poner oh no 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 esto pa dentro nivel 8 lo tengo bueno vamos a echar nuestro combate A ver cómo nos sale Bueno, vamos Tengo aquí cuatro Este nuevo Ya ve cómo Nos sale Bueno, no sé cómo el combate Vale, solo mujer Pues voy a mejorar Esta misma Como lo sabía Que no tenía que mojar Ojo Ay, Dios mío Todo lo que se va a acabar Ah, pero bien, de momento Vale, Ding Ambrose Y Seko Robins Ojo Pero yo tengo Buen combate va a ser Pero que muy bien combate Y ganamos Vale, quien gana Pues gana No, 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 no De igualadísimo Va a estar No, 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 no Empate Combate extra No, no, no No, me va a ganar Tiene azul, lo tiene azul Lo tiene azul Perdimos Es que se va a hacer O ese azul O ese azulito Lo hemos perdido Pero, bueno Bueno, pues Uto Y son 15 ¿Qué? Bueno, no sé Mirar un vídeo Mirar un vídeo Mirar un vídeo ¿Qué es esto? ¿Por qué me pones esto? ¿Qué es esto? Y para ver Quiero saber Madre mía Os lo juro Que se puede poner Bueno, la cosa es Con felicidad Y para conseguir Más cartas Bueno Este juego Supercars Lo voy a subir Más a menudo Y ya está Lo que os quería decir Y bueno Me aumento Subiendo este vídeo Bueno, ya está No sé Cogemos Las cuatro cartas Que nos han dicho El color Viquín Vamos a ver El último es Un Proclesnar Vale Creo Voy a mejorar La Pero me viene De lujo Ese Proclesnar Voy a Pero voy a mejorar Ese Proclesnar A ver Aquí Podemos mejorar Mis cartas No sé Están Veroclesnar Veroclesnar Mejoramos Ponemos potencia Resistencia Velocidad Que se va muy Muestra de velocidad Carisma Carisma Más de carisma Y a ver Entrenar Esto Bien Esto y esto Hecho Y lo mejoramos Vale Lo voy a seguir Mejorando Jimmy Un show Es que está Están con Steve Austin Tienes Tyson King Viking Y esto Es todo Ay Dios mío No sé No sé Si pongo 96 Creo Mis cartas Cortas Vale Está bien Vale A ver Cómo nos Salda Salda Espera Vale Mis managers Las habilidades Burla Mi maletín Los managers Mis escoltos Estás Estás Cortando Vale Ahora voy a seguir mejorando Creo que sí Vale Entrenamos Y sí que puedo Voy a ver Que hay por aquí Este se puede No lo voy a necesitar Ya tengo ahí Uno O sea El stop Está repetitiva Podemos O El stop Esto Para entrar Lo que nos va Mejorando Ojo Se ha quedado Bastante bien Creo que lo Todavía no Todavía falta Mejorar Lo más Me he puesto Claro Bueno Reclamamos Porque tiene que ser Caliza Reclamamos Reclamamos Salud Reclamamos Reclamamos A la vez Seguimos Abitamos Reclamamos uen No 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 Mejor No vamos a jugar voy a esperar otra vez porque yo soy tan subnormal que he salido y he vuelto a salir como un subnormal que hoy vale empezamos el combate y va a ser casi prácticamente el último para finalizar este vídeo esperando la red bueno es que mira mira todo lo que tengo que hacer bueno aunque es muy fácil grabar en el móvil joder no se que pasa con el servicio bueno voy a quitarlo a ver si tengo youtube vale eso es porque no está apagado es que no se que me dice así que en vez de hacer una como he tenido que intervenir esto pues vamos a jugar dos partidas en vez de una porque había dicho solamente una pero como he tenido esta intervención pues vamos a jugar dos partidas rapidita y otra vez la intervención vale eso ya no es voy a echar dos en vez de una y bueno vamos a pelear a ver como nos sale este encuentro vale empezamos primer combate un mundo salvaje y a ver cuando aquí nos toca vale esto voy a despojarlo porque lo veo bien vale vamos a empezar nuestro primer combate bueno primer combate de los últimos moscas vale empecemos este que tiene Chris Jericho porque lo tiene una portada un hombre pues pongo este este Chris Jericho ay dios mio que me lo ha puesto modo máximo bueno este Chris Jericho es un crack este Dingham es que lo voy a mejorar mira que trazo Chris Jericho bien ganado y otro hombre pues voy a poner adoro cuantos Chris Jericho tiene ay dios mio bueno hemos ganado igualmente solo puedo dos cartas y esta partena serie de sobre vale y el último combate nos enfrentaremos a Andrea pues Cody vale 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 voy a mejorar este ay dios mio que tiene un mejor que pues salió ay dios mio tengo miedo ganamos solo un hombre pues este también otro ay dios mio vale el que lo haga gana Stronghold Sting Up Duelo de leyendas y gana de rock y bueno con este combate nos vamos a despedir cuando abra las cartas de las vueltas las cartas me despido con esta portada un maletín mucho maletín en cara y bueno nos vemos en la próxima saludos dejad like suscribiros si queréis más de lucha libre adiós hasta la próxima